Yo tengo un ángel de la guarda que me sigue donde quiera que voy Él me protege de los males que la gente me desee por envidia o por rencor Mi ángel y Dios me han ayudado me han ayudado a ser hoy lo que soy y no hay persona en este mundo que por más sabio que sea llegue a algo sin la ayuda de Dios Tengo muchas y buenas amistades y las quiero con todo mi corazón Pero hay que darse cuenta que al nacer nuestro destino ya está escrito por la mano de Dios Pero hay que darse cuenta que al nacer nuestro destino ya está escrito por la mano de Dios Yo tengo un ángel de la guarda pero que siempre anda conmigo Ya está escrito tu destino Tu destino será no poder guarachar si no tiene un ángel contigo Ya está escrito tu destino Yo tengo la siente potencia pero que siempre andan conmigo Ya está escrito tu destino Yo te lo digo mi amigo que ya está escrito tu destino Ya está escrito tu destino Diga mi consejo amigo Oye bien yo te lo digo Yo te lo digo tu destino Yo te lo digo mi amigo 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 Siempre tengo un ángel conmigo El testito, tu destino Pero hay que darse cuenta que el nacer tenemos nuestro destino El testito, tu destino Óyelo bien mi amigo, oye bien yo te lo digo El testito, tu destino ¡Gracias! El testito, tu destino Óyelo bien mi amigo, tu destino Oye mira yo te lo digo Camilo, tu destino Tu destino será la subida a la cumbre mi amigo, tu destino Óyelo bien Camilo, tu destino Que ya está escrito tu destino Tu destino Óyelo bien mi consejo amigo, tu destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!